Dos Hay muñecas Que guardar Ya es momento De dejarlas atrás Es la vida Y hay que aceptar Cuando nos dicen Que debemos cambiar Y dejar de jugar Y ponerse a pensar Que es tiempo De buscar un amor Y vos que esperas Nena ya no hay cuentos de hadas Nena no te pierdas nada Nena te voy a buscar Nena ya no tengas miedo Nena no digas No puedo Nena te invito a soñar Ya es muy tarde Para ser Esa nena Que hoy tiene que crecer Yo prefiero Una mujer Y todavía Eso está por suceder No te gusta escuchar No quieres entender Que es tiempo De buscar un amor Y no lo sabes Nena ya no hay Cuestro